En uno de los lugares más humildes de cara sucia en Aguachapán, vive un genio que ha dejado volar su creatividad para adaptar una bicicleta con un motor de cuadrimoto y convertirlo en un transporte de carga. El motor que tiene es un motor de cuadrimoto, de esas cuadrimotos playeras, ¿verdad? Entonces este motor cuenta con retroceso. Algunos se sorprenden, ¿verdad? Que de repente me ven que retrocede el aparato y se quedan viendo, dicen cómo hizo eso. Y les explico que es un motor de cuadrimoto. Era de un carrito que le llaman buggy. Allí estaba colocado a quien yo se lo compré el motorcito y descubrí que tenía retroceso. Y eso me hizo la idea de hacer algo más formal, como ponerle un diferencial, ¿verdad? Y formar algo, una caja donde el motor no estorbe en la caja para que sea de carga. El tanque de gasolina que le ha colocado es una botella de plástico. Puede ser recargable y permite que el motor realice sus funciones. La verdad es que el motor funciona a 106 centímetros cúbicos. Ese es el cilindraje que tiene el motor. Lo que permite que con una poca gasolina, digamos dos coras, por así decirlo, con esas dos coras puede moverse alrededor de unos 6 kilómetros a 8 kilómetros. Lo cual pienso yo que es bastante económico, va a recorrer una distancia grande con un poquito de gasolina. Es un inventor que ansía fabricar más estilos de este vehículo para que sirvan como transporte de personas, carga y venta móvil. Varios usos que se les puede dar en un hogar a este vehículo. Se puede usar familiarmente, ¿verdad? Aquí se puede poner un asiento y llevar aquí a la familia. Ese es uno. Y lo otro es que la caja que va acá permite llevar carga. Puede ser maíz, canastos con verdura, qué sé yo. Y aquí arriba, en este cuadro, se puede colocar un playbook, durapánel o tablas, si así le llamamos, es decir, una tarimita. Y arriba se puede poner venta. Ahí son tres usos, ¿verdad? Un soñador que no conoce límites. Es capaz de reinventar cualquier tipo de vehículo con conocimientos empíricos sobre electrónica y automotriz. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias! ¡Gracias!